Bueno, vamos a empezar ya. Buenas tardes a todos, espero que hayáis comido bien. Y nada, tenemos con nosotros a Daniel Ortiz, que viene de Microsoft y nos va a hablar de bots. Os dejo ya con él, ¿vale? Muchas gracias. Pues nada, como os comentaba, soy evangelista técnico de Microsoft. Para los que no sepáis lo que es un evangelista, que es un término un poco confuso en esta profesión, pues básicamente nos dedicamos a aprender y a enseñar. ¿Vale? Todas las últimas tecnologías de Microsoft orientadas al desarrollo, pues pasan por mi departamento. Entonces nosotros aprendemos cómo funcionan, cacharramos con ellas y montamos charlas, talleres, blogs. Entonces, bueno, es un trabajo bastante entretenido y luego encima cobramos por ello, o sea, no nos podemos quejar. Y bueno, también soy estudiante, estudio Telecom, La Poli, bueno, ya último añito de carrera, ya acabando. Entonces, yo os voy a hablar de bots, como ya sabéis, ¿vale? Lo primero, ¿qué es un bot? ¿Vale? Un bot no es un proceso automatizado, no es una máquina física, no es a lo que disparáis en el Counter-Strike, ¿vale? Un bot es un programa informático que interactúa con un humano, ¿vale? Interactúa con lenguaje natural. Entonces, ¿dónde podéis meter un bot? Un bot, pues por ejemplo, imaginaos que queréis comprar unas entradas de cine, pues os podéis meter la página web, mirar la cartelera, podéis ver los horarios y desde ahí pinchar y hacer la reserva. O lo podéis hacer con un bot, podéis coger el bot y decirle, oye, que quiero ir al cine esta tarde. Y que te diga, ah, pues mira, esta es la cartelera y además estas son las pelis que más se están viendo. Ah, pues perfecto, mira, quería ver los horarios, pues estos son los horarios, oye, no vayas a las cuatro que se suele petar de gente, ¿vale? Entonces, es un poco lo mismo, pero de una forma mucho más atractiva, ¿vale? De interactuar. Entonces, además, de hecho un bot no es solo una conversación, no es solo un diálogo, el bot tiene algo más, ¿vale? Tiene más inteligencia, la gracia es que le puedas pasar una foto y que te diga lo que hay en la foto, o que le pases un texto y te lo corrija o te lo traduzca, ¿vale? Entonces, bueno, el motivo de mi charla, pues básicamente empezó con esto, ¿vale? ¿Alguno se siente identificado con esta imagen? ¿La ha pasado alguna vez? Bueno, pues, cuando tienes el móvil un poquito roto, pues todavía se puede aprovechar, pero ya cuando empiezas a pasar el dedo y se te clavan los cristales, pues ya como que va tocando renovarlo, ¿no? Entonces, a mí me pasó esto y dije, vale, lo cambio, ¿vale? Y me empecé a plantear, me empecé a plantear, pues, qué marca compro, cuáles son las características típicas ahora de los teléfonos, qué cámara le meto, qué tamaño de la pantalla, la batería, etcétera, y luego, ¿dónde lo compro? Porque tenemos un montón de buscadores, de portales, que sí, lo puedo comprar en FNAC, en DIRBES, en Amazon, donde sea. Entonces, a mí como me da mucha pereza todo esto, ¿vale? Y como os he comentado al principio, entre que estudio y trabajo, pues no estoy para perder mucho el tiempo, pensé, joder, me encantaría tener un asistente de compra personal, cual futbolista exitoso, que me pudiese hacer todo esto por mí. Pero claro, como no tenía ni para pagar una funda en móvil, ni... Y además, se me da bien programar, dije, bueno, pues me voy a hacer un asistente de compra, me lo programo y me monto un bot. Entonces, ¿qué necesitamos para hacer un bot? Bueno, pues en Microsoft contamos con el Cortana Intelligent Suite, que básicamente es una suite de herramientas que nos permiten transformar datos en acciones inteligentes. Podemos sacar datos de las aplicaciones, de las páginas web o de un conjunto de sensores. Todos estos datos pasan por un Information Management para poder categorizarlos, ¿vale? Y catalogarlos. De ahí pasarían a un storage, a un almacenamiento, que lo podéis guardar en datos SQL, en un blog storage, lo que queráis. Entonces, luego pasaríamos a la parte de análisis. Si tuviésemos un asistente de compra-venta, pues estaría interesante que te pudiese hacer recomendaciones. Que tú le digas, oye, quiero vender mi ordenador por 500 euros. Y que el asistente, en base a otras ventas de usuarios de este ordenador, te pueda decir, oye, pues si lo rebajas 50 euros, esta misma semana seguramente lo vendas. Luego también contamos con herramientas de visualización para poder representar los datos, como Power BI. Y la parte de inteligencia, que es de lo que vamos a hablar hoy. Que consiste básicamente en crear agentes inteligentes, gracias a los Cognitive Services, el Bot Framework y Cortana. Y estos agentes pueden interactuar con el usuario. Entonces, como os decía antes, ya pasamos de tener un simple diálogo en el que se pasan mensajes, se pasan strings entre el Bot y el usuario. Y ahora, pues le damos un punto más, ¿vale? Con estos Cognitive Services y el Bot Framework. Entonces, de esta manera podremos crear un Bot que esté tirando de todos estos servicios que tiene por detrás. Este Bot, pues, podrá hacer consultas a la base de datos o podrá hacer las recomendaciones que os comentaba con el sistema de Machine Learning. Entonces, bueno, pasamos ahora a comentar un poco los Cognitive Services. Son un conjunto de servicios de Microsoft que los podéis meter en cualquier aplicación o página web y llamarlos desde ahí. ¿Vale? Entonces, llevan por dentro mucho Machine Learning, lleva mucha inteligencia artificial. Mucho aprendizaje automático. Entonces, bueno, como ejemplos, pues, tendríamos el de Computer Vision. Tú le pasas una foto y te dice lo que hay en la foto. O le pasas incluso una foto a una persona y te detecta la cara, te dice si está sonriendo, si es una mujer o un hombre o si lleva gafas. Luego, la parte de Speech, pues, estaría bien que te reconozcan lo que te diga, que el Bot sepa lo que le están diciendo, incluso que sepa quién es. Que le hable Luis y sepa que es Luis o que le hable Dani y sepa que es Dani. ¿Vale? Luego, en lenguaje, pues, tendríamos también, pues, traductores. Entonces, tendríamos correctores o análisis de sentimientos, que veremos ahora un ejemplo. Luego, otro que es muy interesante también es el Q&A Maker. Si habréis visto las típicas preguntas frecuentes, el FAQ de miles de páginas, ¿vale? Podéis coger el link del FAQ, pasárselo al Q&A Maker y os monta un Bot en 15 segundos. Entonces, a ese Bot le puedes hacer todas las preguntas relacionadas con ese FAQ. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, como os comentaba de ejemplos, pues, tendríamos el análisis de sentimientos en el Text Analytics, que le pasas una frase y te dice cuánto de positivo o negativo es. Entonces, esto es bastante interesante, sobre todo en temas de campañas de marketing y relacionados con Twitter. O sea, puedes publicar Twitter y en tiempo real ir viendo qué es lo que opina la gente de lo que has puesto, ¿vale? Si es positivo o negativo. Luego, lo que os comentaba de detección de caras, pues, aquí le pasas una foto a una chica, te dice la edad, te dice que es una chica, que está sonriendo y luego, además, incluso que lleva gafas y todo. Pues, bastante espectacular. Bueno, hilando un poco con el problema, ya puestos a pedir, ya que queremos un asistente de compra, pues, también que sea de venta, ¿no? Que nos pueda ayudar, que nos diga cuánta gente hay vendiendo nuestro producto o a qué precio se está vendiendo, ¿vale? Entonces, nada, yo empecé a programarme mi bot sin saber nada de estos Cognitive Services ni de toda esta inteligencia. Entonces, el típico diálogo con el bot era, bueno, pues, el usuario le pone un mensaje, hello. Entonces, esto le llega al bot, el bot pase a este string y dice, ah, vale, de entre todas las palabras que me pueden mandar, he recibido un hello. Entonces, es que le tengo que contestar, hola, ¿qué tal, no? Entonces, le dice, hola, ¿qué puedo hacer por ti? Perfecto, entonces nosotros le decimos, pues, mira, que quería comprar un ordenador. Entonces, lo mismo, el bot recibe este string, lo parsea, empieza a buscar a ver qué palabras hay y cuáles son las que le conviene hasta que al final da con un buy y dice, anda, que este quiere comprar. Y continuamos con la conversación. Vale, esto está muy bien hasta que el usuario no te dice, I want to buy a computer. El usuario te puede decir lo que le dé la gana. Te puede decir, I want to purchase a comp, I need a new computer, o my computer is too old. Vale, entonces, básicamente lo que le pasa al bot es esto. Entonces, aquí ocurren dos cosas. La primera, que te puedes morir programando esto, paseando los strings y viendo por dónde te vienen las palabras y cuáles son las que necesitas. Y lo segundo, que el bot te va a petar en algún momento. O sea, se va a perder, no vas a ver de lo que le estás hablando. Entonces, para esto tenemos el Language Understanding Intelligence Service. Luis, ¿vale? Más fácil para que nos entendamos. Entonces, la gracia de Luis es que no es la frase en sí, no es que la frase haya un buy, sino la intención de la frase. Entonces, ¿qué me quieres decir usuario? Entonces, lo que hace Luis es ver que el usuario realmente lo que quiere es comprar algo. Entonces, a partir de una misma intención, se le puede estar mandando varias frases, como por ejemplo esta o las tres que veíamos antes. Y el Luis lo va a interpretar y va a decir, ah, vale, de entre todas las intenciones que me has enseñado, esta es la de comprar teléfono. ¿Vale? Como podéis ver aquí, tenéis varias de las intenciones y la de by phone es la más probable. Y luego, aparte de las intenciones, tendríais las entities, que son partes relevantes de la frase. Que en este caso tendríamos teléfono, pero podríamos enseñarle también otra que sea new, que sería el estado del teléfono, porque igual en vez de querer uno nuevo, pues queremos comprar uno de segunda mano. ¿Vale? Pero, entonces, esto es un poco complicado así en teoría. Entonces, vamos a hacer una pequeña demo para ver cómo funciona esto del Luis. A ver, perfecto. Entonces, nos vamos a la página de Luis. Aquí yo tengo creados varios Luises. Entonces, vamos a nuestro asistente de compra. Y aquí tenemos las intenciones que le hemos enseñado. Yo le he creado una intención que se llama Hi. Simplemente que es para cuando le saludemos que conteste, porque puede haber varios saludos. Puede haber un Hello, un Hi, un How you doing o cualquier cosa. Luego tenemos varios para que se entere de la compra. ¿Vale? Si le estamos comprando un ordenador o unos pendientes, tenemos otro de venta. Luego, he creado otro que es None, que es, mira, no tengo ni idea de lo que me estás hablando. Esto es un asistente de compra. Por favor, háblame de lo que entiendo. Luego, un Thanks, que hay que ser educado también. Y por último, un Buy, que es, quiero comprar, punto. Vale, pero, ¿qué es lo que quieres comprar? Entonces, las intenciones simplemente se le da más. Le pones un nombre, un pequeño ejemplo en plito. Y ya tienes tu intención creada. En cuanto a las entities, para que lo entendáis, son como atributos. ¿Vale? Yo me he creado varias entities para cuando me escriba el usuario, quiero comprar un teléfono. Igual te dice, nuevo. Entonces pones el State. O igual directamente te dice la marca. Te dice, quiero comprar un Samsung. Y luego, además, tendríais subentidades. En el caso del teléfono, pues, aparte de que te digan teléfono en la frase, pues, te pueden hablar de los megapíxeles de la cámara. Te pueden hablar del modelo, del teléfono. Y por último, tendríais entidades ya preconstruidas. Yo metido solo la de Money, porque igual nos dicen, oye, quiero comprar el teléfono. Y directamente te dicen, pues, por este dinero. No quiero pagar más. Pero bueno, luego tenéis más. Podréis meter números, ordinales, temperatura, geografía, fecha, en fin. Tenéis un montón. Entonces, ¿cómo funciona Luis? Tenéis vuestras Intents, vuestras Entities y a entrenarle. Le empezáis entrenando, le dices, vale. I want to buy a new phone and I want to pay, no sé, 300 euros. Y así le vas entrenando. Te dice, vale, he detectado buy phone con un 87% de probabilidad. Me la ha pillado bien. Y luego, además, en la frase, me ha pillado el new, que es el estado, el phone, el teléfono y el money. Perfecto. Si me gusta la frase, submit. Hay veces que no lo pilla, pero es cuestión de ir entrenándole. Cuantas más frases le metas, mejor te va a funcionar. Entonces, ¿qué más tiene Luis? Luis te hace sugerencias. Porque este Luis lo puede estar utilizando otra persona, o de hecho, lo habrán estado utilizando gente de mi trabajo. Y cada vez que usas el bot, que llama a la aplicación, a esta API, a Luis, todas las llamadas las va guardando y las va clasificando. Entonces, dice, vale, me ha llegado un thanks en algún momento. ¿Eso es un hi? Le dices, pues no. Esto es un thanks. Submit. Y le vas enseñando. Y aquí le han llegado mensajes raros. Pues le dices, oye, que esto no tiene nada que ver contigo. Quiero comprar unos pendientes. Le dices, pues mira, aquí te han dicho pendientes. Vas a pendientes. Sí que lo ha pillado, en la intención de los pendientes. Le dices, submit. ¿Vale? Luego, además, si te has equivocado, puedes ver todas las frases que le has mandado y corregirla. Te vas a las review labels y, por ejemplo, esta es la que le acabamos de meter. ¿De acuerdo? Entonces, podéis ir echando un vistazo a todos los que le habéis mandado. Y si os habéis equivocado en algún momento, corregirlo. De hecho, tiene una cosa que es el performance analysis. Que tú le pasas una frase. Le dices, quiero comprar pendientes. Entonces, le dices que la intención es comprar pendientes. Pero Luis te dice, oye, que yo pienso, aunque me hayas dicho que es comprar pendientes, yo pienso que no es así. Que es comprar un sofá. Y eso te lo pone aquí. Entonces, tú te puedes meter. Y corregirlo, ¿vale? Las que te vienen aquí. Entonces, estos Luis, o sea, no tienen mucho más. Es montarte tus intents, tus entities y entrenarle. Y una vez tengas el Luis entrenado, pues ya tendrías esta inteligencia metida en el bot y lo podrás meter en tu bot. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, si tenéis alguna duda, hasta aquí me decís, ¿vale? Bueno, pues continuando con la presentación. Vale. Entonces, vosotros tenéis vuestra lógica de negocio, ¿vale? Tenéis, pues a lo que estéis dedicando, pues con vuestra aplicación o con vuestra página web o con lo que sea. A esto le añadís una capa de diálogo, ¿vale? Y esta capa de diálogo va a estar tirando por debajo de los Cognitive Services. Le vamos a meter un Luis, le vamos a meter un traductor o le vamos a meter un reconocimiento de imágenes. Y con esto montáis un bot. Montáis un bot y lo desplegáis en los canales que queráis. Repito, montáis un bot con uno solo y lo podéis meter en Slack, en Facebook Messenger, en Skype, Telegram. Lo que vosotros queráis. Luego, además, lo podéis extender a Cortana. Porque Cortana es nuestro asistente digital que es muy listo, ¿vale? Y entiende muchas cosas, pero no entiende de vuestra lógica de negocio. Entonces, si tú le pides, oye, Cortana, quiero vender un teléfono. Cortana no va a saber vender un teléfono, pero sí sabe que tiene un bot que sirve para esto. Y luego, pues lo podéis desplegar, pues lo que os decía, en una página web. Desde ahí podéis meter el bot o incluso en una aplicación móvil. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se hace esto? Esto se hace con el bot framework. Por un lado, tenemos los Cognitive Services, que os había comentado. Luego, además, tenemos el Bot Builder, que son dos SDKs. Uno en Node.js y otro en C Sharp. ¿Vale? Lo podéis programar en Node y en C Sharp, aunque funciona por API REST. O sea, que realmente lo podéis programar como os dé la gana. Entonces, hacéis vuestra lógica conversacional. O sea, lo que es programar el bot en base a vuestra lógica de negocio. Entonces, una vez tenéis ya el bot montado, esto lo subís a la nube. Azure, por ejemplo, y es como un servicio web normal y corriente. Entonces, aquí tenemos el Bot Connector, que se encarga de mandar los mensajes del usuario al bot y del bot al usuario. ¿Vale? Y poder mandar estos mensajes al canal que queramos. Entonces, es esto. Es multiplataforma. O sea, haces un solo bot y te sirve para todos los canales. Pues, como Xamarin para programar aplicaciones, que te sirve para las tres, para Windows, para Phone, para iOS y Android. Entonces, bueno, tenemos también el Bot Directory. Si queréis empezar a cacharrear con los bots, pues os metéis a la propia página del Bot Framework y tenéis aquí ya un montón de bots con los que podéis interactuar, mandarles fotos, lo que sea. Y luego, si montáis el vuestro, podéis incluso subirlo al Bot Directory. Entonces, vamos a la parte de código para enseñaros cómo se programan. Bueno, lo primero, tenéis una plantilla en Visual Studio. Si no os viene por defecto, es muy fácil de descargar. Es un zip, se copia en la carpeta y listo. Entonces, con esta plantilla os podéis crear un bot de lo más simplón, pero por lo menos para que vayáis viendo, que no tengáis que picar todo el código de primeras. Entonces, este bot tiene un punto de entrada, que le llega un activity y tiene una función que es un post a la que le llegan actividades del usuario. Entonces, en este caso, simplemente el bot coge el mensaje del usuario, ve la longitud y dice, ah, me has mandado esto que tiene una longitud de tanto. Listo, no tiene más. Este sería el bot del template. Entonces, en nuestro caso, nuestro bot, el del asistente de compra, lo más importante es el controller. Como os decía, es el único punto de entrada del bot. Entonces, aquí le llegan actividades que pueden ser mensajes, pueden ser que se ha añadido un usuario a la conversación o se ha eliminado un usuario a la conversación. Y ya, pues, lidias con los mensajes. Si no nos ha llegado un mensaje, coges la actividad y se la mandas al diálogo de Luis. Ya está. Si no nos ha llegado un mensaje, lo mandamos a un handler, que será lo que os decía, o que se ha eliminado un usuario, o se ha actualizado la conversación, está escribiendo, en fin. Entonces, una vez nos ha llegado el mensaje, se lo pasamos al diálogo de Luis, que yo tengo aquí tres diálogos montados. Realmente es el mismo. Bueno, se ve bien, ¿no? Realmente es el mismo, aunque lo tengo separado, pues bueno, para que esté un poco más ordenado. Entonces, el diálogo de Luis, básicamente, es una clase de tipo LuisDialog, que tiene varias funciones. Entonces, tiene, por ejemplo, la función non, la función education, hiasing, thanks. Entonces, cada una de estas funciones está relacionada con las intenciones que le habíamos indicado. Entonces, cuando nosotros le escribimos y detecta que está en una intención de que le están dando las gracias, directamente salta a esta función y dice, ah, que me están dando las gracias. Hago un mensaje, you are welcome, se lo posteo, se lo mando al usuario y espero a recibir el siguiente mensaje. Vamos a arrancar el emulador. Vale. Entonces, es eso. Si me ha llegado un mensaje que no tengo ni idea de qué es, pues oye, que no sé lo que es esto, espero el siguiente mensaje. Y ya está. Entonces, en el de compra, por ejemplo, aquí nos llegaría una intención de compras y le decimos, oye, que quiero comprar. Y te dice, ah, vale, pero ¿qué quieres comprar? Espero el siguiente mensaje. El usuario le contestaría, ahora lo vemos en el emulador. Entonces, aquí te dice, vale, ya me has dicho que me quieres comprar un teléfono. Si ha detectado la intención de comprar un teléfono. Y te salta un formulario. Vale. Entonces, bueno, os voy a ir enseñando cómo funciona este bot. Vale, lo corremos. Bueno, aquí le saludamos. No sé, le ponemos en... Hello, dear bot. Vale, le ha llegado la intención de que le están saludando. ¿Qué puedo hacer por ti? Pues le dices, pues mira, quiero comprar. Y te dice, ah, entonces, ¿qué quieres comprar? I want to buy a phone. Y te dice, vale, quiero más información. Y ya te empieza a hacer preguntitas. ¿Qué más que la quieres? Pues, le voy a comprar un Microsoft. Y te sigue preguntando. Entonces, aquí, ¿qué es lo que está haciendo en el código? Vale, aquí es como os comentaba. Os dice, vale, quiero más información. Entonces, salto a un formulario. Entonces, ¿qué es esto del formulario? Simplemente, es una clase con varias propiedades. Varias propiedades y un diálogo. Entonces, el bot automáticamente te va haciendo preguntas. Dice, oye, las marcas. ¿Qué marca lo quieres? Que es justo la que me acaba de hacer ahora. Luego, ¿a qué precio lo quieres? Y más o menos, ¿qué megapíxeles quieres de cámara? Entonces, por ejemplo, el Brans. Es una propiedad de tipo Brans. Que es un enumerable. Son estas marcas. Si me sacas de aquí, no entiendo de más marcas. Entonces, te hace esta pregunta. Te dice, oye, ¿cuál es la marca que quieres? Para el precio, igual. Le definimos una pregunta. Le ponemos unos límites para el precio. Que no se nos salga de mil. Y que tampoco sean negativos o cero. Y con los megapíxeles de la cámara, igual. Entonces, nos va haciendo estas preguntas. Va recogiendo la información del usuario. Y al final nos forma un diálogo de confirmación. De, oye, ¿era esto lo que querías? Y ya le contestamos. Entonces, aquí le hemos dicho que queremos un móvil Microsoft. Le dices, supongo que harás el mejor precio. Pues, mira, quiero pagar 300 euros. Y de la cámara, ¿cuántos megapíxeles quieres? Pues, lo quiero con 8 megapíxeles. Y aquí te hace el diálogo de confirmación. Te dice, entonces, ah, entonces, ¿estás buscando un Microsoft con 8 megapíxeles de cámara? Le puedes decir que sí. Voy a continuar con el diálogo. O le puedes decir que no. Y esto te lo hace automáticamente. Te saca un menú con varios botones. Y le dices, oye, espera, que me he flipado un poco con el precio. Que yo no quiero pagar 300 euros. Le ponemos 80. Algo más asequible. Bueno, pues, ya lo quieres. Y te busca los teléfonos con estas características. Te saca varios anuncios. Y tú puedes pinchar el anuncio e irte directamente a la página. Ha subido un poco de precio, de hecho. Y este sería el diálogo de compra. Entonces, ya iría a otro diálogo nuevo. ¿Qué más quieres hacer? Bueno, pues, ya que hemos hecho la compra, pues, vamos a ver si vendemos ahora. Le dices, I want to sell. Entonces, te dice, vale, ¿qué quieres vender? Mándame una foto. En este caso, le hemos metido la API de reconocimiento de imágenes. Entonces, esta API tiene varias características. Lo primero, es que te dice lo que hay en la imagen. Lo segundo, que le puedes meter un control parental. Si yo le paso una foto que no os voy a enseñar, ya solo con el nombre de la foto os lo podéis imaginar. Se le puede pasar tanto un link como un attachment. ¿Vale? En este caso le paso el link porque no os puedo enseñar la foto. Entonces, aquí, bueno, igual tarde un poquito. Dice, oye, que esto es adult content, no te pases. ¿Vale? Luego, tiene otras propiedades, esta API, y es que te cataloga en categorías las fotos. ¿Vale? Nosotros solo vamos a estar utilizando de tipo objeto, porque vamos a estar vendiendo. Pero si le pasas una foto de una persona, te la cataloga como person. Si le pasas una foto de un edificio, te la cataloga como building. Entonces, si tú le vas a adjuntar una imagen de un edificio, sin ver la descripción de lo que te da él, ya sabe, ah, que es un edificio. Entonces, tú no puedes vender esto aquí. ¿Ok? Y te lo voy a hacer también con personas. Bueno, yo le tengo definidos. Le digo, oye, ¿está seguro que este hombre quiere ser vendido? Pues, luego, vale. Entonces, luego ya, si dejamos de hacer el tonto, pues le pasamos la foto de un ordenador, que es realmente lo que queremos vender. Entonces, aquí ya dice, ah, que no es ni contenido para adultos, y además es algo que puedo vender. Perfecto. Esto es directamente lo que te devuelve la API del Computer Vision. ¿Vale? Te devuelve, vale, es un ordenador abierto, y en la table, que se lo he inventado. Pero bueno, por lo menos, te dice que tiene un ordenador. Entonces, dice, ah, pues un nice computer, que quiero más información, y te salta otro formulario. Entonces, te pide datos del ordenador. Entonces, esto es una Surface. ¿Qué procesador? Pues, no sé, tendrá un i5, por ejemplo, con de 500 gigas. Y, ¿qué precio le ponemos? Pues, venga, 450 euros. Diálogo de confirmación. Justo lo que quería. Y nos monta una tarjeta, pues como las que habíamos visto antes, pero con nuestro anuncio. Con la fotito que le hemos pasado, el tipo de ordenador, su precio y una pequeña descripción. ¿Te ha gustado el anuncio? No está mal. Vale. ¿Qué más puedo hacer por ti? Entonces, ¿qué hace por dentro todo esto? Bien. Nos vamos aquí a nuestro diálogo. Nos habíamos quedado en el formulario de la compra. ¿Vale? La compra ya la habíamos acabado. Entonces, en la venta. Aquí le llega una intención de venta. Cuando le hemos dicho, oye, que quiero vender... No, le hemos dicho que quiero vender a secas. Dice, ah, vale. ¿Qué quieres vender? Mándame una foto. Y se va a esta función. Esta función espera el argumento. ¿Vale? Que es la foto. Y tiene varias opciones. O bien, le ha llegado un attachment. Le hemos adjuntado la foto y, pues, lídiamé con este attachment. O bien, le hemos pasado una URL. En el caso de la foto picante. Lídiamé con una URL. O, directamente me has dicho, mira, no te mando fotos, sino que quiero comprar un ordenador. Entonces le dices, vale. Luego me mandas la foto, porque si vamos a hacer un anuncio de venta, pues, estaría bien tener una foto. Y te mando el formulario para que me cuentes a ver de qué va tu ordenador. Entonces, una vez analizado esta foto, le decimos, vale. Si después de este análisis ha salido bien, la categoría la podemos vender aquí. Es decir, no es un edificio como veíamos antes o una persona. Y no es contenido adulto, pues, perfecto. Entonces, si tenemos un ordenador, bueno, esto, la gracia es tener una base de datos, hacer una consulta y todo eso. Yo he puesto un if y me quedo más ancho que largo. Entonces, bueno, le dices, mira, esto es un ordenador muy chulo y le mandas el formulario. Bueno, vale, y si no se nos cumple esto, pues, simplemente, usuario, o no puedes vender esto aquí o me has mandado una foto con contenido adulto, limpias la conversación y esperas a que te mande otra cosa. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacen las tarjetas estas que os había enseñado? El carrusel este, bueno, esto es bastante sencillo, tenéis, bueno, esto lo llaman desde la compra, vale, con un método, simplemente, llamamos al getCardsAttachment, entonces, nos vamos aquí abajo, definimos nuestra tarjeta, vale, ¿qué queremos en la tarjeta? Un título, un subtítulo, texto, imagen y botón, vale, título, subtítulo, un texto, una imagen y un botón. Y nos creamos el carrusel. Quiero una, dos y tres tarjetas con subtítulo, etcétera, y lo rellenas. Y esto es lo que nos devuelve. ¿Ok? Entonces, bueno, esto es el bot, o sea, no tiene más, es montarte tu controller y decir, vale, si me llegan mensajes, se lo mando al Luis y ya el Luis que decida. Tienes un Luis entrenado con varias intenciones y dependiendo de la intención que nos llegue, pues vamos a hacer una acción u otra o vamos a empezar a construir un diálogo diferente. Entonces, bueno, volviendo un poco a la presentación y ya casi acabando. Esta slide os la he puesto al principio y os la vuelvo a poner ahora un poco de recordatorio de cómo una empresa que tenga un comercio electrónico, a partir de los datos que sacan de su página web o de su aplicación móvil, a partir de los datos de los usuarios, el propio usuario puede tomar acciones inteligentes mediante un bot. Un bot que tire de todos estos servicios, que tire de una base de datos, que tire de un Machine Learning o de unos Cognitive Services como puede ser Luis o un reconocimiento de imágenes. ¿Vale? Y por último, para que os vayáis un poco con la idea de qué es lo que podéis hacer con los bots, yo me he hecho un asistente personal, pero podéis hacer de todo. O sea, podéis hacer un bot informativo, no sé, de la universidad, que le puedas preguntar las asignaturas que hay o dónde está la cafetería. Podéis hacer incluso juegos con los bots como complemento de cualquier servicio, en un comercio electrónico, de reservas para reservar vuelos, para reserva de restaurantes o para hacer consultas a una base de datos. Entonces, ya veis, son bastante útiles, los podéis meter en un montón de sitios y están dando bastante juego los bots. Y bueno, y esto ha sido todo por mi parte, no sé si tendréis alguna duda, intentaré contestaros lo mejor que pueda. Dime. Pues nada, muchísimas gracias y empezamos con las preguntas. Sí. Hola, he visto que todo lo que trabajabas era en inglés y luego a través del translator podías trabajar en cualquier idioma. Sí. ¿Es en los dos sentidos? A ver, el Luis... O sea, él aprende, por ejemplo, del español y lo traduciría a inglés o tendría que hacerlo también en la otra parte. Vale, en el Luis, tú lo puedes hacer, puedes hacerlo en el idioma que quieras, pero te tienes que crear un Luis para ese idioma, porque si no se van a mezclar los idiomas. ¿Vale? O sea, podría empezar directamente en español metiéndole las... Sí, yo lo he hecho en inglés, pero podrías hacerlo en español también. Vale, vale, muchas gracias. Por ahí hay una duda. Hola. Hola. No. La pregunta es más que así de cómo atacas el problema, porque he visto que has hecho las intenciones, has especificado qué entidades se van a utilizar, pero parece que esto es más que un proceso directo, es mucho de arte. ¿Cuánto has tenido que probar, cuántas veces has tenido que darle vueltas hasta que has llegado a algo que ha funcionado como querías? ¿Cuántas vueltas he tenido que darle hasta que he acabado mi bot? ¿Hasta que funcionaba más o menos como pensabas que tenía que funcionar? ¿Has quedado contento con el resultado? Ah, pues la verdad es que no tantas, porque realmente es que empiezas con la plantilla, que es rápido, y te montas el Luis bastante rápido. Simplemente tienes que saber primero cómo funciona el Luis, qué son las entidades, qué son las intenciones, y una vez lo tengas pillado, y cómo van los diálogos, cómo se conectan. A ver, te lo pongo por aquí. Cómo poder concatenar diálogos, de decir, vale, me has detectado esta intención, y a partir de aquí, pues te hago un formulario, o te mando a otro tipo de diálogo. Pero realmente, si quieres saberlo en tiempo, pues igual han sido cuatro o cinco tardes montar esto. Quiero decir, la construcción ya de las respuestas parece como más directa, ya tienes información sacada, entonces bueno, ya posiblemente con las reacciones que tú creas convenientes, pues funciona. Pero el hecho de poder entrenar Luis como para que pueda identificar bien lo que quieres, el proceso de entrenamiento, de decisión, de cómo has diseñado, qué va a buscar y esas cosas. Sí, a ver, el Luis lleva un tiempo, o sea, le tienes que meter muchas frases para que te vaya bien. A partir de cinco o diez frases ya te entiende lo que quieres decirle. Entonces, hombre, lo suyo es ponerle por lo menos veinte o treinta frases por cada intención. Buenas, yo uso un par de preguntas. Una, al hilo de la del compañero, ¿ese entrenamiento se puede automatizar? O sea, ¿se le pueden cargar las veinte preguntas que decías o se le puede cargar una lista desde un CSV? No, yo creo que el entrenamiento no lo puedes automatizar. Tendrías que hacerlo tú por tu cuenta, tendrías que irte a ver cada intención que tienes e ir entrenándolo a poco a poco. Vale. Vale. Y la segunda, de los servicios que nos has hablado, ¿están todos en Azure? Sí. En la plataforma, ¿a todos se puede conectar? Sí, tú, si te registras en Azure y tienes la cuenta Azure, puedes acceder a todos. Pues, de hecho, los tienes aquí en la web de Cognitive Services. Pero es que veo que como que Luis es un sistema aparte o un... Sí, Luis, lo que pasa es que tiene su página aparte, pero es otro servicio de Cognitive Services. Vale. Muchas gracias. Desde la propia página aquí de los Cognitive Services, te puedes meter, por ejemplo, la de Computer Vision y ya puedes empezar a cacharrear con ellos. Aquí le puedes subir una foto directamente. Aquí, pues... Pues, la foto del señor y ya puedes empezar a jugar con ellos. ¿Más? Bueno. Ah, mira, ahí hay otro. Sí, quería saber si después de una vez entrenado, ¿se podría usar Luis en un entorno offline? No, porque necesitas llamar al API de Luis, entonces no lo puedes tener online. No lo es online. Vale. ¿Alguna pregunta más? Muchísimas gracias por tu charla. Nada, a vosotros por invitarme. Muchas gracias. Muchas gracias.